Música Era las 7 de la mañana, el sol entraba por mi ventana y no sabía lo que hacer Me levantaba de vez en cuando y en el sillón algo cansado sentado veía amanecer No puedo vivir así sin tenerte junto a mí sin poderte acariciar No quiero ya ni pensar que te tenga que olvidar pobre que será de mí ¿Qué será de mí sin poder soñar contigo? ¿Qué será de mí sin poder besarte en los labios? ¿Qué será de mí sin poder decirte que quiero? ¿Qué será de mí sin poder tenerte en mi brazo? Las horas pasaban despacio, me parecía estar soñando No me lo podían creer Mi tiempo ya se terminaba y mi corazón me murmuraba que no te quería perder No puedo vivir así sin tenerte junto a mí sin poderte acariciar No quiero ya ni pensar que te tenga que olvidar ¿Qué será de mí sin poder soñar contigo? ¿Qué será de mí sin poder soñar contigo? ¿Qué será de mí sin poder soñar contigo? ¿Qué será de mí sin poder besarte en los labios? ¿Qué será de mí sin poder soñar contigo? ¿Qué será de mí sin poder decirte que quiero? ¿Qué será de mí sin poder tenerte en mis brazos? ¿Qué será de mí, qué será de mí? ¿Qué será de mí, qué será de mí, qué será? ¿Qué será de mí? ¿Qué será, qué será, qué andan suspirando por las altobas? ¿Qué será de mí, qué será de mí? ¿Qué será de mí, qué será de mí? ¿Qué será? Quiero que mira, mira, ¿qué será? ¿Qué será de mí, qué será de mí? ¿Qué será de mí, qué será de mí? ¿Qué será lo que me pasa cuando el campo huele a flores? ¿Qué será de mí sin poder soñar contigo? ¿Qué será de mí sin poder besarte los labios? ¿Qué será de mí? Sin poder decirte que quiero ¿Qué será de mí? Sin poder tenerte en mi brazo ¿Qué será de mí? Sin poder soñar contigo ¿Qué será de mí? Sin poder besarte en los labios ¿Qué será de mí? Sin poder decirte que quiero ¿Qué será de mí? Sin poder tenerte en mi brazo Gracias por ver el video.